En 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa al Congreso, una reforma importantísima que tuvo tres cambios fundamentales. El primero es que se aumentó la aportación por parte de los empleadores de los patrones, pasó de 5% a 13% de manera progresiva. Número dos, se puso un alto al cobro abusivo, altísimo, de comisiones que estaban cobrando las Afores. Tan solo este cambio ha significado un ahorro para los trabajadores de 40 mil millones de pesos y se proyecta para 2030 un ahorro de 100 mil millones de pesos. Y finalmente, un tercer cambio importante es bajar los años de cotización de 25 a 15 años con incrementos progresivos. ¡Gracias! ¡Gracias!